Póngase para acá Ahí va, que se va, se va, se va ¿Dónde? ¡Es el timbrón! Se agarra un pie que menos se va Se está llevando el bote Se está llevando el bote ¿Es el delfín o no? Ya le dio una vuelta al bote Se lo va a llevar Le reventó No, no, ahí está, ahí está Cóbrelo, cóbrelo, cóbrelo Dele para arriba ¿Qué es? ¿Qué es? Es una rayada, rayada No, es una rayada Es una rayada, papi Es una rayada, papá Eran dos, yo creo Eran dos Es un red fish Eran dos Eran dos El tiburón El tiburón Mira, se lo hubiera comido El tiburón lo llevaba ¿Qué te pasó? Lo mordisco tres veces Eran dos Lo llevaba el tiburón ¿Quién lo llevaba? ¡Ey! 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 ¿Está bien caro tú? Era el delfín porque estaba ahí El delfín venía para acá ¿Te lo juego? ¿Qué era el delfín? ¿Crees? El tiburón lo hubiera atrasado Pobrecito No, no Pobrecito Ya que siguen agarrándome Ya que siguen agarrándome El chico como estaba bien atrasado Se lo llevó hasta aquí ¿Eh? Es delfín ¿Sabes por qué? ¿Eh? Chega porque el tiburón lo troza A ver, a ver El tiburón lo hubiera atrasado No, pues ya quedó listo para... Ya no me he hecho la sartén Ya no me he hecho la sartén Pero algo lo llevaba, ¿verdad? Sí Agárralo bien, que todavía vuela Sí, va también muerto No va a ir y nomás nos va a dar risa Hasta yo dije, ¿qué pasó? Sí, porque después se aflojó la línea, ¿verdad? Yo no serían de estos... No diga, fue el delfín No, el delfín ya iba hasta allá Yo lo miré Era el delfín aquí, pasó para allá Pasó para allá el delfín No serían este, ¿cómo se llaman los...? Jurel El grandonó, efectivo El grupo ¿Sí? Imagina el pescadonón que se mete al chico Me siento pescadon Lo trozó completamente Y de este lado... No, no es un tiburón Porque es una... No, el tiburón lo troza completo El tiburón... El tiburón... Pensaba porque le molestó el culo también Lo destazó Una vuelta por ahí para... No, no, pero... 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 No, no, pero...